Hola amigos, soy Lucía y estoy aquí para que este regreso a clases sea Cero Estrés con Tía. Tendremos a nuestra gran amiga Úrsula Strange y Cristina. También contaremos con especialistas invitados. Xavi Vargas nos enseñará diferentes cosas de manera entretenida. Y por supuesto, me tendrán a mí, Lucía, durante todo el programa. No, me quedo bien. Ya fue, suelto otra vez. Hola señorita, ¿cómo estás? Me asustaste. Te veo muy guapa, me gusta tu estilo así, minimalista. No es minimalista, solo decidir con el pelo suelto otra vez. Hagamos una cosa, te ves muy linda así, pero yo creo que podríamos probar con algunas alternativas de peinados. Tú sabes que yo soy la reina del peinado. Podemos probar con estos moñitos, hacerte dos cachitos, o podemos hacerte unas trenzas y un lazo en la parte de atrás, o puedo hacerte un moño que te quede muy bonito. Ya, vamos a hacer algunas alternativas de peinados, pero mientras tanto, ¿qué tal si saludamos a Lucía? Me parece. Hola Lucía. Hola chicas, veo que llegué en el momento adecuado. Quería compartir con ustedes sobre lo fácil que es comprar en Tía. Visita la página web www.tía.com.es En Tía encontrarás los útiles escolares, vestimenta y el lunch que más te gusta. También contamos con el servicio de Pick Up o Delivery. Escríbenos a nuestro WhatsApp y serás atendido por uno de nuestros encargados. Muchísimas gracias Lucía. Lucía es lo máximo y siempre nos recuerda que podemos encontrar todo en Tía. Ofertas útiles para este regreso a clases. Pero, ¿qué tal si mientras yo pruebo algunos peinados en esta cabecita, vamos a escuchar a un doctor que nos va a hablar acerca de todos los chequeos y el plan de vacuna que debemos tener antes del regreso a clases? Es muy importante la vacunación de nuestros hijos. Ahora con la amenaza de COVID, que es una enfermedad que no solamente afecta la parte de vías respiratorias, sino que pueda tener afección neurológica o cardiovascular. Y lo que es el virus como influenza A, influenza B a partir de los seis meses y el virus sincidad respiratorio a partir de los seis meses. Yo les recomiendo a los padres que revisen que todo su esquema de vacunas esté completo para así preservar la salud de nuestros hijos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es dividir el pelo. Pásame una liguita. Muy bien, hacemos un entorchadito. Ponemos una liga de este lado. Miren, este peinado es súper rápido. Hacemos lo mismo del otro lado. Listo. Y unimos los dos moñitos entorchados con un lazo. ¡Qué bonita! Muy bien, esta es una opción. Mientras nosotros tratamos de hacer los demás peinados, ¿qué tal si vemos a Chavi Vargas que nos tiene una rutina de maquillaje y además sus cuidados de skin care? Vamos a verla. Hola, soy Chavi Vargas y hoy te voy a mostrar un maquillaje natural más mi rutina de skin care para este regreso a clases. Primero empiezo mi rutina colocándome ese cintillo para evitar que el pelo me incomode. Lo siguiente que hago es colocarme esta base ligera que viene con protector solar. Me la difumino muy bien con esta esponja para maquillaje marca Elements. De ahí utilizo este polo compacto y lo aplico de manera uniforme por todo mi rostro. El próximo paso es aplicarme el rímel con la ayuda de este espejito. Ahora es el turno de aplicarse el blush en la zona de los pómulos. Para darle forma a tus cejas puedes utilizar esta pinza. Y para finalizar aplico este brillito súper suave y delicado en mis labios. Y ahora les voy a mostrar el skin care que yo sigo para desmaquillarme. Comenzaré mi rutina con la ayuda de este agua micelar y los algodones desmaquillantes. Y para terminar mi rutina aplico esta manteca de cacao. Todos estos productos de belleza los puedes encontrar en cualquier tía a nivel nacional. Bueno, yo creo que esta segunda opción te va a gustar mucho más porque te gustan las colitas de caballo. Entonces vamos a hacer un moñito. Préstame un chunchi. ¿Cómo le dices tú? Scrunchi. Un scrunchi o chunchi en mi época. Hacemos una colita de caballo. Y para que quede súper fashion le ponemos la diadema. ¡Tarán! ¿Qué tal? De hecho creo que alcanzamos una tercera opción. Pero mientras hacemos eso yo les voy a presentar una recomendación súper importante. Hablando de expreso, de una persona experta en movilidad que nos dice cuáles son las tarifas de los estudiantes que deben ser respetadas. Así que mucho ojo con eso. ¿Te gusta este? Nos vamos con la tercera opción. Empieza el retorno a clases y tal como lo establece la ley de transporte y tránsito, los estudiantes de escuelas y colegios tienen derecho a pagar la media tarifa en el costo del pasaje en la transportación pública. Por lo tanto, les recordamos que la tarifa preferencial en Guayaquil es de 15 centavos. El mismo valor se mantiene en el sistema de transporte Metrovía. Y les recordamos que la tarjeta para el cobro de la tarifa preferencial, el estudiante, la pueden obtener de forma gratuita. Y en la aerovía también se respeta la tarifa del estudiante y es de 35 centavos. Puedes solicitar la tarjeta para el pago del pasaje desde la página web www.aerovíagye.es y luego la retiras y la recargas en la estación más cercana. Mira que nos alcanzó el tiempo para hacer el tercer peinado. Prézame el cepillo. Este me hacía mi mami cada vez que yo iba al colegio. Es súper fácil. Prézame una liga, pero de las medianas. ¿Qué tal? Bien. Y elige unas binchitas que quieras. A mí me gustan esas de muchos colores. A mí también. ¿Qué tal? Ponemos una vincha de un lado. Y ponemos la otra vincha del otro. Me encanta. Ahora sí ya estás lista. ¿Sí viste que tuvimos tiempo para hacer todos los peinados? Y sobre todo pudimos hacerlos porque tenemos múltiples accesorios que podemos encontrar el día. Tenemos los lacitos, los chunchis, las ligas, las viademas y los cepillos. Muy bien. Estamos listas. ¿Tu expreso? Justo a tiempo. Chao, nena. Que tengas lindo día. Oye, te olvidaste, Cristina, de despedir de tus amigos. Chao. Pórtense bien. Chao. Ah, y vaya gatía. Vaya gatía. Por cierto, yo también no quiero a tía hacer las compras. Ay, estos chicos cómo se crecen. Me voy a tía. Chicos, el programa de hoy llegó a su fin. Pero siempre estaré atenta para lo que necesiten. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra web www.tía.com.es, escribirnos por WhatsApp o hacer sus pedidos directamente en nuestra app. Ahora me despido, pero nos vemos la siguiente semana en una nueva aventura. Qué buena recomendación, Lucía. Así me tomo mi cafecito mientras desde la aplicación hago mis compras gracias a tía. Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para que puedan optimizar el tiempo. Y muy importante, no se olviden de seguirnos, de darnos like y ahora de contestar la pregunta. ¿Qué opinaba les gustó más a ustedes? ¿El número 1, el número 2 o el número 3? Contéstenme que yo luego los leo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un besito. Chao.